...familiar de la oración, unas 5.000 participantes que vinieron de todo el continente. Nos reunimos para que Dios haga una cirugía mayor en Mestradidas, y vaya que lo hizo. Quiero tomar el momento para agradecer a la PEP, al Pastor Santiago Maldonado, a la CIEP, al Dr. Alfred Moifel, al CFA, al Pastor Emilio y Betania Breu, y a los patrocinadores por hacer posible que podamos reunirnos aquí en esta noche, aquello que contribuyeron para las becas que muchos de ustedes están disfrutando de estos días. El lema y la visión que nos hemos puesto con COICOM es hacia la transformación integral de Iberoamérica, y tiene que ver con el gran reto que tenemos por delante, en primer lugar buscar la transformación personal, y luego la transformación de nuestras comunidades, nuestras naciones. Porque en COICOM sí creemos de que sí es posible transformar una nación 100% para Cristo. En COICOM nosotros nos hacemos la pregunta, y esta es la pregunta central que nos viene a reunir en esta ocasión, ¿estamos trabajando por la transformación integral de nuestras naciones? Y por ello que este año el Señor, a inicio del año, nos dio una estrategia diferente. El Señor claramente nos dio la palabra de ir a consolidar el proceso de cambio y transformación de nuestras comunidades. Hace dos semanas estuvimos en Honduras, en el Cerrado COICOM regional de Centroamérica, y esta semana nos reunimos aquí en Paraguay para reunir el Cono Sur, Sudamérica y el Cono Sur. Quiero agradecer a Jorge Machado, si está por ahí, por favor póngase de pie, director de la Confraternidad Evangelica de Honduras. Quiero agradecer a Luis Santos, La transformación integral tiene que buscar con cambios que tienen que pasar profundamente a través de nosotros y de la Iglesia, hacia las diferentes esferas, tenemos que buscar la transformación y el cambio y la reforma de todas las esferas de la sociedad. Latinoamérica ha sido visto muchas veces como el gigante dormido, y la Iglesia muchas veces ha apoyado a que duerma más profundamente todavía ese gigante. Hemos hasta descrito los sueños del gigante, hemos cantado bonitas canciones al gigante, pero es hora de despertar al gigante, y la Iglesia tiene que hacerlo. Es hora de que nosotros podamos tomar nuestro Evangelio y llevarlo a las calles. Francis Fukuyama, un politólogo humanista de oligrán de nuestro siglo, declaró esta esencia postmodernista. Él dice lo siguiente, ponga atención, Él dice, las ideologías ya no son necesarias, la cultura y la ciencia son suficientes para mejorar nuestro estilo de vida. Y añade esto, dice, no necesitamos de la religión u otros dogmas morales o éticos, pero nosotros aquí desde la plataforma de Coicón, venimos a declarar que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el que cambia la cultura, Jesucristo es el que da. ¡Vamos a ver! En cuenta, Jonás, un día se levantó, y fue enviado a una ciudad llamada Nínive, que estaba lista para hacer con un ejemplo de Sodoma y Gomorra, y dice la palabra de Dios que en cuestión de días 120.000 personas fueron transformadas integralmente. Le llama la atención lo que dice el pasaje, dice que hasta los animales ayunaron y fueron transformados. Esto es evidencia de que sí es posible transformar una nación 100% para Cristo. Por eso tenemos que buscar la reforma, la reforma personal en primer lugar. Mi oración es la siguiente, Señor, transformame hoy. Estamos buscando la reforma educativa, integral de la generación de venideras. Nuestros hijos no necesitan de los Simpsons o los reality shows. Ellos necesitan nuestro Edo Jesucristo y una cosmovisión bíblica en todas las escuelas. Necesitamos la reforma de nuestros gobiernos. ¿Por qué? Porque en Proverbio 29 dice lo siguiente, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Es por ello que necesitamos que los justos gobiernen. Por eso tenemos que buscar que los justos entren en el gobierno y los justos están sentados en las bancas de nuestras iglesias. Estamos buscando la reforma de la iglesia. El avivamiento no es suficiente. La salvación no es suficiente. El domingo no es suficiente. Tenemos que lograr que la reforma de nuestras iglesias nos haga tal que somos enviados a las calles a buscar la transformación.